Tú, transparente, sin un as bajo la manga Sin un truco, pero magia en la mirar La flor marechita que de tanta aguas a la se secaba Y hoy ve el sol brillar, yo te advertía Yo no me enamoro y tu caso no hacías Y sin querer, you broke my walls A un beso solamente, one step from going crazy Yo me iba a rendir, ¿quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? A un beso solamente, no need to leave my days Te ibas a rendir, ¿quién iba a decir que hoy te estoy rindiendo a mí? Solamente a un beso Un beso Tanto miedo al compromiso, pero eso cambió contigo Now I see myself with kids and house a dog, but only with you Y a lo mejor, no estaba en tu plan Y hoy no, dejamos de imaginar A un beso solamente, one step from going crazy Yo me iba a rendir, ¿quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? A un beso solamente, no need to leave my days Te ibas a rendir, ¿quién iba a decir que hoy te estoy rindiendo a mí? Solamente a un beso A un beso ¿Quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? A un beso solamente, no need to leave my days ¿Qué ibas a rendir, quién iba a decir que hoy te estoy rindiendo a mí? Solamente a un beso 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 Gracias.